El río al pasar Bajo la sombra de aquel platanal En noches de luna Le canto a mi amor Mi cumbia soberana con muy de tambor Mi cumbia soberana con muy de tambor De Colombia vino otra vez la cumbia Y a toda la gente vino al Bolotar De Colombia vino otra vez la cumbia Y a toda la gente vino al Bolotar Como se menean las olas del mar Así se menea mi lindo palmar Como se menean las olas del mar Así se menea mi lindo palmar En noches de luna Le canto a mi amor Mi cumbia soberana con muy de tambor Mi cumbia soberana con muy de tambor De Colombia vino otra vez la cumbia Y a toda la gente vino al Bolotar De Colombia vino otra vez la cumbia Y a toda la gente vino al Bolotar De Colombia vino otra vez la cumbia De Colombia vino otra vez la cumbia Y a toda la gente vino al Bolotar De Colombia vino otra vez la cumbia Y a toda la gente vino al Bolotar